Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os traigo una opinión, opinión y review sobre un terminal que puede estar perfectamente para el 90% de los usuarios, también puede estar con dos sistemas operativos, puede estar tanto con Android como con Windows 10, por un acuerdo que tienen con Microsoft, la verdad es que es un terminal que a mi en los días que llevo probándolo me ha encantado. Es el Mi 4, bueno, Xiaomi Mi 4 pero es el Mi, de hecho está viendo algunas reviews sobre este terminal y me acuerdo, de hecho tengo, ahora que estoy pensando, he visto una de Eduard de ProAndroid, entonces dice, es la review del Mi 4, porque todo el mundo está llamándolo Xiaomi pero Xiaomi ya no existe ahora el Mi 4, y ahora estoy viendo las del Xiaomi Mi 5 de su canal y dice, Xiaomi Mi 5, Eduard primero dice que Mi y ya dice que Mi 4, por cierto un saludo para Eduard de ProAndroid, un chaval que, joder, la verdad es que, esto no tiene nada que ver con el móvil, con el este, pero con el, con la review, con la review, pero la verdad es que mi canal he conocido a muchos youtubers, la verdad es que Eduard de ProAndroid, es un chaval que, aparte que me ha ayudado un montón, es que es totalmente diferente a lo como es en el vídeo, de como es en persona, es un chaval que tiene un corazón muy noble, Andertube, Carlos Andertube, otro chaval que tiene un corazón, ese chaval, tiene una humildad, ese chaval, son gente que, 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 que tiene una potencia de canal, no tiene un millón de suscriptores, no tiene 400.000 o casi 500.000, y no sé, si te tienen que ayudar en algo, te ayudan, la verdad es que son chavales, y los he conocido en el Mobile World Congress y digo, joder, que, que, que buenas personas, eh, no, o sea, a veces te crees que hay este pique entre youtubers y, por lo menos en teología, no, yo no he tenido ningún pique ni nada, bueno, no me enrollo, un saludo para, Carlos Andertube, un saludo para Eduardo, no me voy a enrollar porque estoy con la review. Os cuento, físicamente el terminal, el terminal es una pasada, el terminal se parece más o menos lo que puede ser a un iPhone 5 o un iPhone 4, pero que tuviera 5 pulgadas, todo el marco es totalmente de, está hecho de, de acero inoxidable, la tapa trasera se puede quitar, aunque no puedes extraer la batería, y puedes poner un armario bambú, puedes poner varias tapas traseras, eh, el compacto a la mano, está bien, bien construido, la verdad es que lo coges y es un terminal que es bastante firme, les voy a contar un poquito físicamente como es, parte superior, tiene el LED 3.5, tiene el puerto infrarrojos para cambiar la televisión y eso, que tiene una cosa muy buena porque yo, eh, lo del puerto infrarrojos puedes cambiar la televisión, pero me he bajado una ubicación, por ejemplo, el adictivo de Ono, y puedo manejar el, 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 el mando de, de Ono, que está bastante bien porque puedo manejar el canal de, en vez de el de la edición, que solo sube bajar el volumen y poco cosas más, con este podría hacer varias cosas, parte lateral derecha, subir y bajar el volumen, el botón de Power, eh, parte inferior, el altavoz, el, 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 el conector microSD para la carga, y la parte lateral izquierda, la bandeja para la tarjeta, eh, microSD, o sea, microSIM, no es nanoSIM, es microSIM, parte trasera, veremos la cámara, la, el flash, la serigrafía abajo que pone mi, en la parte delantera, la serigrafía de mi, esos, los asesores de proximidad, el auricular de, para escuchar las, las, las llamadas, la cámara, parte inferior, los tres botones capacitivos, atrás, home, y el de multidarea, y el de menú también, y abajo del botón de juego, ahí está el led de notificación, el medio, y lo trae cuenta que es un led de notificación, que está ahí abajo, lo marco están bastante bien conseguidos, y la verdad es que, es un teléfono que a la mano sienta muy bien, se entran, es como es un terminal premium, los juegos de terminal vale 117 dólares, 100, 100 euros, aunque pagas aduanas, que pagas, imagínate, 20 euros de aduanas, te sale rentable, porque te sale por 130 euros, tienes una de los 201, tiene un gigabyte de RAM, tiene 16 gigabyte de almacenamiento, no tienes el otro para la tarjeta microSD, pero bueno, ahora, prácticamente está todo enlazado con la nube, las fotografías te las haces, directamente se puede subir a la nube, a todos los bots, como en Google Fotos, como en cualquier sistema operativo, entonces no te ocuparían de espacio, escuchas música por Spotify, ves películas o vídeos por YouTube o por Netflix, o sea, prácticamente no necesitas almacenamiento, luego otra cosa, y eso termina que viene con 32 gigabyte de almacenamiento, y luego dices, ¿qué te quedan? 10, sí, que tiene 32 gigabyte, ¿qué es el sistema? Aquí te quedan 13 libres, el sistema solo ocupa 3, 13 gigabyte de almacenamiento, está bastante bien, fluidez y eso, va súper rápido, va súper fluido, bastante bien, tienen la capa, la capa de proyección que tienen ellos, que es Miui, que es, estoy con Miui 7, debajo creo que corre Android 4.4, aunque a mí realmente no me importa lo que corra debajo, te os cuento, yo lo que veo es la capa que está por encima, entonces si la capa me gusta, está basada en Miui 7 o Miui 8, está basada creo que en Android 6.0, o sea, que te da igual lo que corre debajo, si luego tú visualmente ves otra capa, luego tiene como Esteban, que puedes poner como si fuera iOS, puedes poner como si fuera Cyanogen, puedes hacer muchas cosas, la capa es como si tuvieras un iPhone, yo digo, esto es un iPhone, pero que tienes Android, que puedes poner widget, que puedes bajarte las aplicaciones de Android, los juegos de Android, porque es un teléfono que tú lo coges y es tú, que bien fabricado está, de hecho estaba con un colega que tenía un iPhone y dije, joder, me mola, me mola porque es un sistema parecido a iPhone conmigo, que tiene un montón de gestos, la cámara es prácticamente un calco a la de iPhone, y funciona muy muy bien, va súper fluido y funciona bastante bien. Os cuento lo que digo de potencia, tiene el Senna Dragon 601, que es uno de los mejores procesadores que he sacado Senna Dragon, porque luego el 808 tuvo sus problemas, el 808 no estuvo tan mal, ahora está con el 80220, pero necesita 4 GB de RAM para que vaya un poquito bien, el 801 yo creo que fue el procesador más estable, uno de los más estable que hubo, y muchos procesadores, muchos terminales tienen ese procesador, ahora mismo es que no tiene competencia, calidad, precio, este terminal, por cierto, dejo un enlace de la tienda VanWood, que es la que me han mandado, Motorola Moto G, 3 de la cuarta generación, BQ no sé cuánto, por 200 euros, y tiene un procesador que es de estos de gama media, es que es una gama alta, sí, de hace un año, pero es una gama alta, ¿vale? Luego el nivel de actualizaciones que te llegan, el nivel de actualizaciones, impresionante lo que digo, es bastante compacto a la mano, es bastante compacto, juegos, jugar y todo eso, jugar perfectamente, no sé que digas, bueno, es que necesito un superjuego pepino, que necesito 4 GB de RAM, ¿vale? Pero para la mayoría de los juegos, va super fluido, la cámara, hace unas fotografías, bastante decente, está encima de la pincel de la cámara, la delantera tiene 8 o 5, no recuerdo bien, estáis viendo las notificaciones, los rótulos, los megapíxeles que tiene, y va bastante bien, la verdad es que es un terminal que, lo digo, me va a quedar como muy personal yo, este terminal, porque se puede instalar un Windows 10, que tiene un acuerdo con Microsoft, no sé si lo he contado al principio del vídeo, tiene un acuerdo con Microsoft, y lo que hace es que puede instalar la oficial RUN de Microsoft, o sea, el Windows 10 oficial, no una beta, no, la oficial, y recibirá actualizaciones también, entonces, claro, puedo tener dos terminales, quiero hacerme con otra unidad, para tener uno con Android y otro con Windows 10, para así poder tener, vendería mi Lumia 735, y tendría los dos teléfonos, que tendría un teléfono premium, que tendría un 930, no que es un 930, pero con Windows 10, sería una auténtica pasada, y la verdad es que en sí es muy completo, es un terminal que es muy recomendable, 121, está tirado de precio, para lo que es el terminal, la verdad es que, en conjunto, el terminal es muy bueno. Como opinión, un terminal con el Snapdragon 801, 2 GB de RAM, 16 GB de abrazamiento, que se te quedan 13, vale, una cámara que es bastante buena, un peso bastante bien conseguido, todo el marco de acero accesible, porte infrarrojos, redes LTE 4G, que no lo he dicho, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene GPS, un terminal que puedes cambiar la tabata serie, ponerla de bambú, que sería un terminal, se vería muchísimo más premium, con materiales nobles, por 120 euros, es que ahora mismo yo creo que no hay competencia, en el mercado, puedo decir, es que este, vale, ya, pero ya seguro, este es mejor, ya, sí, mejor, pero seguro que vale 200 o 300 euros, ahora mismo es que, ningún Nessus, ningún OnePlus, tiene ahora mismo competencia con este terminal, en calidad-precio, no tiene ninguna competencia, o sea, una compra prácticamente segura, de hecho, me la voy a quedar prácticamente como un móvil personal, por eso quiero hacerme con otro, para tener el Windows 10 también, y, lo que te digo, es como muy completo, tienes el SD 4G, tienes Wi-Fi, tienes un sistema operativo que va muy, muy fluido, que recibe muchísimas selecciones, y es totalmente en español, porque viene con la versión internacional, no esta versión que te viene en la escena china, no, la versión internacional de Xiaomi, en Miui 7, con la versión, la Rune Internacional, que va a estar en español, que funciona perfectamente, en conclusión, es un teléfono digno de comprar, si estás pensando en comprar un teléfono, y dices tú, no voy a gastar más de 150 euros, te compras un pepino, una alta gama, hace un par de años, pero es una alta gama, si no, le voy a ver review de otros canales, y lo ponen como un pepino, o sea, es que para mí es mejor que el C3, que el M8, que el S5, incluso yo diría que el S6, de Samsung, súper completo, y por 120 euros, o sea, que aunque pagues a aduana, digo, aunque pagues a todas las 20 euros de aduanas, que te sale, por 130 euros, que está tira de precios, por lo dejo voy a dejar un enlace a la descripción, de la tienda de Banggood, que está, es donde me la han mandado, y está bastante bien, y nada, eso es mi review, opinión sobre este terminal, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, si no están suscritos, como siempre digo, sigoos en Facebook, sigoos en Twitter, hasta luego,